Buen día, buena noche, buena aquí y ahora. Este es nuestro nuevo espacio de arte de Anáhuac, presentado por Frank Díaz. Frank, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Hola Vicente y hola a todos. Hoy comenzamos de hecho un cursillo sobre arte de Anáhuac. Vamos a tratar los diversos pueblos de Anáhuac a partir de sus manifestaciones artísticas. Y para eso vamos a escoger una de esas manifestaciones representativas de cada pueblo. Vamos a comenzar con los mayas. Y los mayas produjeron un montón de obras de arte de mucha calidad. Entonces es difícil seleccionar algo que sea representativo de ellos. Sin embargo hay un tema que es muy específicamente maya. El de los vasos, incluso se les ha llamado vasocódex o vasocódices. Porque están llenos de información casi como si fueran un libro. Entonces vamos a empezar a estudiar un poquito, un poco superficialmente los vasos mayas, desde los siguientes puntos de vista. Y eso es lo que les pido que observen. ¿Cuál es la forma, en general, la forma del vaso? Eso es algo importante. Segundo, el material del que está hecho. Tercero, la técnica plástica que se utilizó. Y en cuarto lugar, cuando valga la pena, vamos a trabajar también a tocar el contenido. Así que, ¿qué significa el ícono? Aquí en pantalla están viendo un vaso y les llamo la atención sobre lo siguiente. Por lo general, los vasos mayas, sobre todo el grupo que se llama vasocódex, son muy simples en sus formas, en superficies lisas, a veces cónicas o cilíndricas, tubulares. Porque de esa manera creaban una superficie donde se podía pintar y lo que le importaba al artista no era tanto la forma del vaso como poder pintar cosas sobre esa forma. Entonces, necesitaba formas lisas sin mucha textura. Eso no significa que no hicieran de cuando y cuando también vasos con una gran, con relieve, incluso vasos que más parecen en culturas como vamos a ver hoy. En este en particular, sugiero que observen algunos detalles interesantes. Vicente, si tienes algo que comentar o si hay alguna pregunta o participación que valga la pena, pues adelante. Sí, vamos a recordarles que estaremos atentos para sus comentarios, preguntas a través del chat en vivo, a través del canal Toltecayot, en la señal de Ustream, también en Facebook y Twitter, para que nos hagan llegar por ahí sus preguntas, ya que Frank ahorita está dedicado viendo las imágenes en pantalla. Así que te interrumpiremos cuando surja algún comentario o pregunta para hacértelo llegar, Frank. Sí, sí, con mucho gusto. Comentario ya también en sentido de aportes a la clase. En este vaso en particular, me llama la atención, por ejemplo, fíjense que se está viendo por una cara y por la otra. En una cara vemos un ocelote y debajo del ocelote un emblema de nudo o una retícula en realidad. Esta retícula aparece muchas veces en el arte de Anáhuac, en todas las culturas. Los mayas la hacían muy bonita, pero parece, hasta los mechicas todavía la seguían representando, aparecen mucho en el arte de Mixteca también. Y por la otra cara vemos una flecha que cae, pero una flecha resuelta como un ave. Pero un ave con dientes, fíjense. Pero también parece un pescado. Y debajo, en la zona inferior del vaso, vemos una serpiente que sale de un caracol. Fíjense qué simbolismo tan rico y tan lleno de cosas. El vaso sí está dividido en tres zonas de simbolización. La parte inferior, la parte central y arriba hay una franja donde se ven estilizaciones. Estilaciones de los que a mí me parece que son grecas escalonadas y al mismo tiempo serpientes caracoles. Una estilización muy similar la encontré en un dibujo rupestre en Amatlán de Quezacot, es decir, en el área náhuatl, y se ve a sí mismo una serpiente que sale de un caracol que parece una M. ¿Qué te parece esa serpiente saliendo de un caracol? Muy bien, pues. ¿Qué dirías que te explica eso? Remite a la interpretación de los símbolos, ¿no? Muchas veces hemos visto que la interpretación suele irse por lo literal. Entonces, este es un contenido simbólico, ¿no? Lo cual nos da una lectura que va más allá de lo evidente, ahora sí, de lo que podemos ver, ¿no? Eso nos dice algo importante. Estos vasos no tenían un uso común y corriente. Estos vasos no tenían escenas comunes y corrientes. Eran escenas cargadas de simbolismo y por lo tanto el vaso en sí tenía un uso simbólico dentro de la cultura maya. Estos vasos eran ofrendas. Están relacionados con entierros y con actos rituales importantes. Entonces, son vasos difíciles de hacer porque requieren el arte de un pintor, además del ceramista. Y todo eso es valioso, de supuesta. Entonces, se ofrendaban como gestos. Algunos de estos vasos tienen un... reciben muerte simbólica. Les hacen un agujerito para que ya no se puedan usar. En eso, pues, se enfatiza el hecho de que no están diseñados para un uso cotidiano, sino para transmitir una información, una información extra cotidiana. En el caso de la serpiente que sale de un caracol, les llamamos la atención que todavía en el arte de los mechicas, mil años después de la confección de este vaso, vemos serpientes plomadas, enroscadas sobre sí mismas, que por debajo, cuando las miras por debajo, están parecidos con el caracol. Es decir, esa asociación serpiente-caracol nos remite a lo que ambos animales tienen en común, que son las ondas. Las ondas, además, cíclicas y las ondas que hacen una espiral. Las ondas representan, y la espiral representa en el arte mesoamericano, el tiempo. El tiempo indiferenciado, el tiempo tal como nos ocurre. Si vamos a una reflexión un poco más filosófica, representan la energía. Los antiguos, como los modernos, bueno, si nosotros nos hemos dado cuenta de que la energía, de que el universo es energía, imagínense los antiguos que tenían un contacto más directo y más puro, y no tan matizado por ideas religiosas extrañas como las que se manejan hoy. Los antiguos consideraban que el universo entero está compuesto de energía. Por eso decían que es la creación de una serpiente, de una serpiente emplumada. Como se dice, es alcoato o cuculcán. Esa partícula que sal o cuculcán quiere decir radiante, emplumado, precioso. No en el sentido de que tenga plumas literales del universo, porque el universo no tiene plumas, sino que todo tiene radiación. Y por otro lado, una serpiente, porque la serpiente es el emblema de lo que fluye, lo que conecta, de las ondas. Antiguos, sin duda, ninguno se dieron cuenta de que el universo es energía, y lo representaron por todas las vías posibles. Su versión era muy filosófica. Y creo que esto se enfatiza en el tema de una serpiente que sale de un caracol. Vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos que pasar brevemente por ella. Esto es un paso específico, de comprensión muy diferente. Fíjense que sigue teniendo la forma simple, en general. Es la forma cilíndrica. Pero en vez de pintura, lo que tiene es un tratamiento de relieve, de un relieve ligero. Y además, un estera fiado. El fondo del vaso, para darle una textura que genere sombra, y que representa al mismo tiempo lo oscuro, tiene una cuadrícula. Delante de la cuadrícula, hay un personaje que está sentado. Pero su torso se vuelve a un lado. A ver, se sienta así, y su torso se vuelve para acá. Y está haciendo un gesto con las manos. Y además está hablando. Está diciendo algo. Y eso, algo es muy... Está probablemente orando, o cantando, o dictando algo de importancia. Y de ahí el gesto de sus manos. Ese gesto, yo le llamo el gesto de cetro maya. Es un gesto de autoridad. Y tiene que ver con el sostener un cetro. Los mayas, los representantes de la realeza maya, tenían un... Era un cetro que se sostenía con las dos manos, que era como una barra. De hecho, en el arte ormeca, ni siquiera era un cetro, sino era un niño extraño, cabeza de los celos. Es un símbolo. No tiene que ver con un experimento genético, no hay nada. Es un símbolo. Es la inspiración del poder de la naturaleza con el aspecto humano. Pues eso se convirtió después en un cetro. Los reyes tenían... Y fue de que el cetro mantiene esto. Ya sea aquí directamente, o con las manos hacia abajo, o en diferentes posturas, pero representando siempre el poder. Así que este sentido está en una posición de poder. Estas posiciones eran muy importantes. De hecho, la forma de poner las manos entró a la escritura maya. Era tremendo simbólico. ¿Tienes algo contrario, Vicente? Bien, en cuanto a la... al empleo, a la utilización de estas cerámicas, ha habido polémica. De hecho, en una transmisión que hicimos de la cultura del meca, hablaban de lina, ¿no? De triste declaración, ¿no? Que algo importante que daba fundamento a esta civilización llamada olmeca era la agricultura, también lo correspondiente a la organización social, ya que se empleaba la cerámica con fines convencionales, con fines utilitarios. Entonces, llamó mucho la atención, ¿no? Porque, de hecho, muchos de estos códices... Bueno, de estos libros... Estos vasos, perdón, son como códices o libros, ¿no? Que integran información que va más allá del uso doméstico, ¿no? Ahí se ve la riqueza del contenido en los trazos, en los símbolos, para que lo usara cualquier gente ahí en su casa, pues implicaba mucho... O sea, ir más allá de esas lecturas, ¿no? El mismo material, el tiempo invertido, todo este simbolismo habla de otra realidad, ¿no? De que tuvieron estos objetos en sí, ¿no? Que eran muy costosos, ¿no? Sí. El arte refleja un simbolismo tremendamente convencional, lo cual es que hubo siglos, quizás mil años, de precedencia de elaboración de convenciones artísticas que son señales perecederos. Pero ya en la época horneca el arte es tremendamente convencional y cuando hay convención significa que hay codificación de las ideas. Finalmente, los símbolos son para transmitir ideas. Estamos hablando, por lo tanto, de una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas codificadas. Ya en la época horneca eso parece. Yo pienso que esa ideología es la tortequidad. En este otro vaso, que es tremendo este vaso, tiene mucho dinamismo, es una técnica un poco diferente de la anterior. Ya se salta del relieve al modelado ya en bulto. A ver, Vicente, ¿qué me puedes decir de esta imagen? ¿Quién curiosa? Tiene unos símbolos. Ajá, sí. Lo que llama la atención, bueno, en primera instancia, es el color, ¿no? La intensidad que tiene el tratamiento de esta pieza. Y estos rasgos, ¿no? Que tienen evidencia, por ejemplo, en los ojos, ¿no? Con esa intensidad, esa expresividad, y los rasgos de la barba, ¿no? Y la vejez, este... Es interesante. El vaso refleja a un personaje, además un personaje que cae, lo que hay hacia arriba, está muy estilizado, ya casi ni se reconoce, pero en realidad, representa su cuerpo cayendo. ¿Ves? Y estos personajes que caen, te están hablando de un astro que cae, y el astro, por excelencia, es Quezacoates, Venus, Kukulcán. Fíjate que también tiene algo muy interesante, porque mezcla un conjunto de símbolos. Por ejemplo, sus ojos son los ojos de Chak, o de... Chak, o claro, símbolo. Sí. Poder de la creación, del poder creador del universo. El universo crea, obviamente. Pues ese poder se antropomorfizó y recibió el nombre de Tlaloc entre los mexicas, que significa fluido, Tlaloc, viene del verbo Tlaloc a fluir, y de Chak, entre los mayas, que quiere decir esplendente, también quiere decir hasta relámpago, fuego. Y la característica de esta representación, es los ojos en forma de nubes, no son ojos naturales, humanos, sino están como rodeados de un anillo que representa las nubes. Las nubes porque son el medio de la fecundidad aquí en la Tierra. También piensa que es un anciano, por eso tiene arrugas. Cuando aparece el anciano en un contexto religioso mesoamericano, estamos hablando de una edad a la que los nahuas le llamaron huehueteos, o el dios anciano. ¿Qué significa el dios anciano? Bueno, es anciano por excelencia, es decir, es el más anciano de todos. Es tan anciano, es anterior a todos los demás que existen. Por lo tanto, es el primer principio, el primer motor, lo primero que existió. Y puesto que en estas ideas mesoamericanas no hay un origen literal, lineal de las cosas, sino que el universo es eterno, entonces el primer principio y el anciano, el dios anciano, representa la eternidad. También tiene barba, la barba es específicamente atributo de la serpiente emplumada. Los avatares de la serpiente emplumada se representan como personas barbados, no porque fueran extranjeros. Ustedes están viendo una imagen perfectamente maya, no representa ningún extranjero y tiene barba. Quiero decirles que los pueblos mesoamericanos tenían barba, los indoamericanos siguen teniendo barba, se afeitan y todo y ellos lo saben muy bien. Pues hay algunos blancos de otros países que piensan que el indoamericano es lampiño, pero eso es porque siempre va afeitadito. Nomás hay que verlo por la mañana para que ustedes se den cuenta. Que la barba sea rala no quiere decir que no exista y la barba por lo tanto es un emblema dentro del arte mesoamericano. Representa los rayos solares, el poder, el esplendor solar. Otra cosa interesante son sus aretes. ¿Te fijas, Vicente? Sí, también tiene esas cuentas que están alargadas y son cinco también interesante e inclusive también en la parte inferior ese lazo junto a las orejas para una deidad a la que los pueblos nahuas le llamaron Macuil Xochitl cuyo glifo es una mano sobre el rostro ya sea en la oreja o sobre la mandíbula o una alusión a la mano la mano en el rostro quiere decir el poder de la creación está unificando los órganos del hacer con el órgano del pensar y del diseñar en Mesoamérica eso era muy importante de hecho el libro sagrado maya que es el Popol Buh comienza diciendo al principio los poderes de la serpiente emplumada y menciona trece nombres trece poderes de la serpiente emplumada organizaron su pensamiento consiguieron la intención de crear y dijeron cómo tenemos que hacer las cosas la asociación entre la mente entre la cabeza y las manos es una constante iconográfica si tienes algo que decir Vicente paso a otra imagen si dice Laura López que está muy interesante si tienes algún dato de dónde es esta pieza si es de Chiapas o de Yucatán si hay algunas son de Chiapas todas las piezas que estamos mostrando del periodo clásico el periodo clásico desde el punto de vista de la antropología la historiología moderna se extiende desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo en el siglo VII empieza el periodo epiclásico que se extiende hasta el XI ahora en las clases de la escuela de arquitectonomía nosotros usamos otra nomenclatura es la nomenclatura propia del calendario mesoamericano el calendario mesoamericano tuvo una gran marca en el siglo I antes de Cristo cambió sus símbolos y volvió a tener otra marca en el siglo VI después de Cristo por lo tanto nosotros ajustamos la nomenclatura de uso académico con esta realidad del calendario mesoamericano y entonces definimos que el clásico se extiende desde el I antes de Cristo hasta el VI después de Cristo algunas de estas piezas son también del epiclásico que va desde el VI hasta el XI después de Cristo por lo tanto son piezas del esplendor de la madurez de la cultura mesoamericana aquí vemos otro caso que es muy diferente al anterior esta pieza es una urna y tiene una influencia de una es maya pero tiene una gran influencia de otra cultura mesoamericana ¿la identifica Vicente? si te escucho ya te veo bien aquí se pueden ver ciertos rasgos de Teotihuacan Teotihuacan esta pieza tiene una influencia teotihuacana la cultura la confección y el tema es maya la influencia de Teotihuacan entre los mayas y viceversa por lo siguiente finalmente cuando hablamos de diferentes culturas en Mesoamérica eso es una estamos estirando la palabra había una sola cultura con matices regionales y había mucho intercambio muchísimo en la época que hicieron estos vasos de hecho Teotihuacan tenía predominio incluso político en la zona maya al punto de que podemos considerar que Teotihuacan era la capital de toda Mesoamérica incluyendo la zona maya por eso esta pieza tiene ese estilo teotihuacano quizás estaba destinada incluso a un grupo de teotihuacanos que vivían en las principales ciudades mayas eso se nota en la composición arquitectónica que tiene en esa en esa base en tres piezas y en la forma en general de la pieza sin embargo el contenido tiene un estilo bien maya y estamos viendo una deidad bueno digo deidad pero en realidad se trata de un conjunto de símbolos que representan un concepto ya sea natural o artificial un concepto de poder y en este caso si no me equivoco es la deidad del maíz es decir el poder de la fecundación de la pieza y el poder del alimento y esta deidad se caracteriza porque se le estira la cabeza está muy lleno de imágenes cualquier cosa Vicente porque si no paso a otra si por ejemplo esta urna probablemente podría ser de la zona de Tikal me preguntan también no estoy seguro no imagínate tengo aquí unos cinco mil vasos mayas en fotos pero pudiera ser porque Tikal tuvo mucha influencia teotihuacana sin embargo por época no es Tikal temprano en todo caso sería al final de la ciudad también tiene un estilo izapa tardío en esta composición de arriba se nota la influencia de izapa tardío nos preguntan sobre la relación de Tikal y teotihuacan que si que tenían en común si eran nada más gobernantes que iban de un lado a otro o iba más allá había una yo pienso que había una relación política entre teotihuacan y las demás ciudades de de Mesoamérica fíjense que voy a voy a cerrar la puerta porque mi perrita está ladrilabra déme un segundo si pues mientras comentamos que pueden hacer sus preguntas o sus comentarios a través tanto del canal este www.ustream.tv diagonal channel diagonal toltecayot con K también vamos a a propiciar que se dé este intercambio para conocer más sobre nuestras raíces ahora es muy rápido Frank bueno pues más despacio fíjate que este son muy rápido para cerrar la puerta así como en la actualidad hay una relación de ascendencia cultural y política entre México DF y el resto de las ciudades del país pienso que en el pasado en la época de Teotihuacan Teotihuacan tenía esa relación de ascendencia una prueba de ello sería que recibía tributos de todas partes y se ven los objetos objetos de lugares muy distantes que venían como tributos también el hecho de que había barrios dedicados a las diferentes etnias a las principales etnias un barrio Totonaca un barrio Maya etcétera Zapoteca luego más que una ciudad étnica es decir una ciudad perteneciente a un único grupo étnico parece que Teotihuacan fue el producto de que se pusieran de acuerdo los diferentes grupos hicieran una capital común entonces es obvio que tenía influencia sobre todas partes se nota incluso los mitos que se quedaron recogidos en el Popol Vuh y los anales de los cachiqueles se dice que iban a Teotihuacan que los reyes de los mayas y los quichés y los cachiqueles iban a Teotihuacan a confirmar su realeza a recibir los atributos del trono le llaman Tula en esa época Teotihuacan es solo un sobrenombre que le dieron los mexicas a la ciudad Teotihuacan quiere decir santuario así de simple y ya en la época de los mexicas Teotihuacan era una ruina volviendo al tema de los vasos mayas fíjense que estamos viendo uno que combina a mi juicio magistralmente el relieve con ya casi parece escultura de bulto ese relieve está muy dinámico con el esgrafiado para comunicar un mensaje en los recuadros que hay arriba y abajo hay glifos mayas glifos reales con información real y es notable porque tienen también una cierta influencia quiero decirles que a veces estamos adaptados a ver los glifos mayas y pensamos que era un código excluyente pero no los mayas a veces usaban también glifos eclésticos glifos como los que usaban los mixtecas los zapotecas o los nahuas y eso se nota por ejemplo en ese glifo que hay en la zona de abajo del vaso vemos en el centro dos glifos uno es un número 6 o probablemente un 7 pero tiene borrado el otro el otro 0 ¿verdad Vicente? si y ¿te fijas que glifo hay? a ver déjalo checo porque nos tapa aquí un poquito en la skype pero abajo ¿te ve la flecha? aquí son cipacli parece cepinte aquí tenemos una flecha que dice 9 cipacli si ¿verdad? mi kisli estamos viendo por lo tanto una composición fechada por ese por los datos saberse exactamente el día en que fue dedicado el vaso el tema en general son mazorcas que aparecen entre plantas de maíz ¿lo ves Vicente? un poquito es que me tapa acá el menú del skype pero este ahí está ya no si ventanas hechas hechas con plantas de maíz es un lindo vaso pasamos a otro desgrafiados son estos rayones que se puede ofrecer una textura oscura en este en este pote no es un vaso este pote está extraordinario fíjense que está hecho no para contener sino para contener un relieve ¿te fijas Vicente? si está impresionante y tiene una gran influencia teotihuacana ese relieve que si apareciera en teotihuacana uno diría es de allá es una figura humana hecha con puros símbolos geométricos y en su centro tiene esbozado una vasija es en el centro donde los chacmoles tienen la vasija y además en el centro geométrico de la composición del personaje en el arte mesoamericano esto representa se lo voy a decir de una manera todavía más más digamos más propia hay un un texto un texto en agua que se conservó que dice el nahual un nahual es una persona que tiene una vasija en su interior tiene un depósito en su interior eso es lo que dice el texto la vasija entonces representa la acumulación de las energías de las fuerzas por eso es nahual la persona no está seco no está no es estéril en su interior tiene un depósito por lo tanto puede vestirse puede ofrecer es lo que quiero decir me llama la atención sus colores está vestido de rojo pero es amarillo el personaje cuando vean personajes en amarillo eso significa que o están muertos o representan deidades no son personajes literales humanos es una buena la pieza ¿tienes algo que comentar Vicente? si no no se preguntan uno también nos comentan que Timora que está increíble este pote nos preguntan que que es un pote ¿qué es un pote? ¿qué es un pote? no nos pregunta también Laura Lobas que si sería una urna es una urna más o menos más o menos una urna es que eso no es eso es un sanglicismo sí exacto también nos preguntan si esto tiene una finalidad ritual si fue parte de una ofrenda o de algún tesoro evidentemente lo que me llama la atención es que la vasija no está hecha para contener nada la vasija ya lleva su contenido entonces esto es una concepción muy diferente del arte y de la utilidad también y por otro lado ese contenido no está hecho para que se vea ese contenido tiene una tapa no se trata de exponer es posible que esta vasija ni siquiera se haya expuesto jamás sino que sea específicamente para enterrarla los mesoamericanos tenían una idea del arte muy diferente de la que tenemos en la actualidad nosotros hoy consideramos que el arte es mercancía entonces tenemos ideas utilitarias del arte pero hubo pueblos que estaban dispuestos a hacer un mosaico de 400 toneladas para enterrarlo a 9 metros de profundidad estoy hablando de los tormecas el arte como ofrenda el arte como gesto y además como gesto valeroso como gesto de desprendimiento de trabajo eso era un valor en el México antiguo aquí vemos una vasija muy diferente su forma es totalmente simple en realidad la vasija es lo de menos es solo un pretexto para pintar si abrimos esa vasija en forma de un mural eso podría ser un cuadro podría ser una lámina de un códice por eso este tipo de vasijas reciben el nombre de vasocódex o vasocódices porque resucitan su contenido a través de pintura pero además tiene dice que arriba de esta vasija hay texto real texto de glifos legibles es decir la persona que lo dibujó no solo sabía dibujar también sabía leer y escribir en Maya obviamente y este vaso estaba hecho para un público que sabía leer y escribir en Maya todavía podemos identificar esos glifos que hay arriba para no hacer ridículo pero se puede explicar y este ves un personaje sentado este personaje es una mujer te fijas Vicente si está sobre un trono con un cojín de ocelote ahora debajo del trono hay varias vasijas llenas de cosas este esto es una imagen que aparece mucho en la zona de Maya es decir el rey sobre un trono y debajo del trono depósitos de alimento es decir es el trono de la prosperidad esto era me imagino que incluso era literal que debajo del trono se tenía algún símbolo alguna representación del alimento y ella está sosteniendo un conejo ¿identificas tú esta asociación entre una mujer y un conejo sobre un trono? si que de hecho el conejo también tiene por ejemplo las piernas parecen como si fuera un niño si el pie es de niño Lora esta imagen tiene un tremendo contenido sexual erótico la fertilidad los ciclos religiosos ella está vestida su salda tiene jeroglífico del cipactri es decir del ser que sostiene la tierra que son esos rombos con puntos adentro ese jeroglífico por sí representa las milpas el bravo esa punta y lo que están está el conejito en un conjunto de cuatro que se leen de arriba a abajo estas imágenes aparecen con cierta frecuencia en el arte maya y son simbólicas no se trata de que sean escenas reales a veces son escenas muy fuertes con contenidos de orgías y cosas así otra cosa importante a observar es que el trono de ella tiene en relieve en su parte horizontal un conjunto de jeroglíficos hay uno dos tres cuatro menos veo aquí estos jeroglíficos representan signos astronómicos son por ejemplo aquí está el signo del sol king el primero a la izquierda el signo de akbal que quiere decir la noche o el cielo nocturno y el otro no lo identifico bien este conjunto de signos en una banda horizontal se llama banda y acá que es el jeroglífico de sodio y probablemente tenga una conjunción de áctilos y vas a comentar algo esta tienes un estimado de cual es la dimensión si 20 30 de hecho los he tenido algunos hasta de 40 centímetros por lo menos algo así mira y así y los platos también son grandes algunos así este las imágenes son muy buenas también los había más chiquititos bien incluso algunos son chiquititos con unos dibujos muy gráciles hechos hay vasos de estos a todo color otros tienen dos tres colores como en este caso que son el pintor el pintor jugó entre el amarillo el rojo y el negro son monocromos es decir blanco con línea negra esta es otra imagen en relieve donde vemos otra vez el tema de un anciano sobre una franja de cuadros que representa la oscuridad la noche el anciano que baja que desciende así que cuando veas estas cabezas vicentes en el arco o porque pudieran estar muy estilizadas las representaciones del cuerpo hacia atrás y arriba o por supuesto ves una cabeza que desciende en su descenso al inframundo en este simbolismo Venus representa la vida y cuando Venus entra al inframundo cuando Venus ya no se ve en el cielo es decir se lo comió al inframundo eso es igual que cuando la semilla entra a la tierra ya no la ves incluso hasta se pudre aparentemente pero de ahí es de donde nace una nueva planta y una planta que además multiplica el producto multiplica la semilla aquí tenemos otro vaso fíjate con una técnica tremendamente diferente de los anteriores ¿identifica de que está hecho? dice hasta parece que es de piedra y tiene unas ondas representadas que aparecen por ejemplo así tal cual estas mismas ondas aparecen en Teotihuacan también en la zona Totonaca y Huasteca lo cual nos está dando fe de un motivo que se repite en toda Anáhuac que son las ondas estas ondas están asociadas a semillas ahí no se nota en el vaso pero si lo abrimos completo nos daríamos cuenta de que se trata de semillas en germinación también se ven por ahí los pelos del maíz pilote es un lindo vaso y nos da idea de otro estilo y de otro material y también es un vaso botivo obviamente un vaso de piedra probablemente con esas características no sirve para tomar agua ni mucho menos es una ofrenda de hecho remite por ejemplo a lo que es el mural de Teotihuacan de la agricultura ¿no Frank? Sí son las mismas ondas en la misma disposición formando ojos también este bueno vamos a ponernos más detallados estas volutas representan los ríos del inframundo es decir en las creencias medioamericanas la parte formativa de las cosas ocurre en el inframundo ocurre en el subconsciente ocurre más allá de nuestra capacidad de percibir como seres humanos pero no de nuestra capacidad de percibir como seres perceptores en absoluto ¿bien? pero tanto estamos encapsulados de la forma humana tenemos límites y entonces más allá de esos límites están las causas de las de las manifestaciones que vemos esto es lo que quiere decir el tema de los ríos del inframundo y estos ríos están formados de volutas que no son tanto las ondas de agua sino las ondas que crea la vida en su germinación el siguiente vaso tiene otra vez el tema del es otro vaso códex ven arriba un tema que se repite siempre es arriba una una banda de jeroglíficos muy ornamentales en este caso debajo de la banda de jeroglíficos ven unas cruces y un signo en forma como de ese acostado ¿estás viendo Vicente? si vamos siguiendo un glifo si no me falla la vista esto es otra franja zodiacal estás viendo glifos del sol glifos del movimiento de los astros más bien del eje del cielo que es el polo norte el glifo de la noche etc y debajo ya hay un recuadro dividido en dos en que se ve una deidad muy anciana con ojos de sol no con ojos humanos que está haciendo un gesto está haciendo este gesto mira así bueno pero bien estilizadito no como lo hago yo aquí así y lo está haciendo además hacia atrás aquí ese gesto representa estado de atención le toca la punta de las manos y se estira un dedo estado de atención este es totalmente simbólico está en un trono de ocelote ocelote es el animal nahual el tótem de bueno en agua se le llama tezcatlipoca quiere decir espejo ahumado y tiene otros nombres cuando conjugas esos nombres y la función que tenía en la teología te das cuenta de que es la representación del poder de percibir así que eso es tezcatlipoca un espejo ahumado esos son nuestros sentidos eso es nuestra percepción este este vaso es tremendo tiene esto así abierto es una maravilla a ver si algún día tenemos tiempo para para trabajar aquí tienen otra vacía muy diferente mucho más simple representa un pájaro así de simple en el borde ven un tema de grecas muy común es americana la greca también le da un sentido de radiación al borde y por lo tanto hace que se abra la cola para tomar es posible que esta vacía si haya tenido un uso es posible habría que estudiar los sedimentos que tiene adentro un uso por ejemplo para contener pulque o algo si hay también la importancia del color rojo y el negro el color de las cuentas positivas y negativas también sobre colores hay un detalle fíjate que la paleta era muy completa usaban todo por supuesto y todas sus combinaciones digamos que un centenar de matices pero el color que son más baratos que otros el negro y el rojo son muy fáciles de hacer y tienen también la ventaja de que se quedan permanecen por ejemplo tú cubres una superficie con rojo que es óxido de hierro y a medida que pasa el tiempo se sigue oxidando y se ve cada marrón y con el negro también el carbón permanece mucho tiempo tenemos los debutos de las cavernas que tienen algunos 40.000 años y se siguen viendo bien en cambio colores como el verde el azul o el amarillo también degrada muy rápidamente el amarillo se vuelve gris el azul prácticamente desaparece luego es una rareza encontrar vasijas en todo el esplendor de color y por otro lado los colores más delicados como verde azul y eso eran más caros eran difíciles de hacer encontramos claramente establecido que color se va a usar en una vacina según su utilidad mientras más color tiene pues más caras son no es como ahora que puedes comprar una paleta entera de colores en el mercado en esa época había que hacer color por color el azul lo sacaban de una planta de la planta del añil aquí aquí vemos otra otra esta es la tapa de una vasija la vasija entera es una belleza pero la tapa está formidable porque tiene primero un relieve leve y después ya como escultura la cabeza es una escultura ¿qué es lo que tiene dibujado? ¿qué animal es este? a ver Vicente parece sabía que ver del otro lado pero pues un reptil podría ser una pero obviamente manchas de su cuerpo es un reptil con manchas redondas en forma del número uno no es un reptil cualquiera este reptil representa el universo es el reptil de los ciclos por lo tanto es un imish es un sipatli es un dragón es el dragón original el ser que sostiene el universo es un cinturón y del cinturón le cuelgan tres colgantes bueno cinturón sí porque está por debajo de la de delante así que es un dragón con un cinturón en vez de ser un cinturón de piel de reptil pues es un dragón con cinturón y tres colgantes y su cuerpo tiene las pistas por los ciclos eso es sobre un mal humano en los ciclos ahora bien la copa alrededor si te fijas tiene una cosa que se llama en antropología pseudoepigráfica ¿te fijas Vicente? sí en color rojo en color rojo con tres puntos al lado cada uno de estos glifos se repite una y otra vez el mismo glifo esto se llama pseudoepigráfica porque no tiene no es una no es una oración obviamente ahí no si fuera una oración serían diferentes signos se repite una y otra vez el mismo signo con el mismo número eso ocurría cuando el el autor de la vasija no sabía leer y escribir y entonces dibujaba signos al azar esta es la imagen que hay en yo pienso que el señor que hizo esta vasija obviamente era una persona que sabía leer y escribir y si inscribió esta pseudoepigráfica en el borde fue por algo por lo siguiente un aspecto de la devoción mesoamericana eran las letanías en estas letanías se repetía una y otra vez las mismas palabras en otros elementos de otras culturas se ve la repetición es que es de una misma palabra de una misma combinación de sonidos eso es un recurso devocional no hay que pensar no hay que deducir de ello una incapacidad del tranquilo del escriba que hizo aquí tenemos otra vasija con un motivo de relieve muy sencillo puesto que ya hemos visto esos motivos vamos a pasar adelante bastante deteriorado pero todavía se reconoce lo que tiene ahí identifica en la parte inferior parece que es las fauces de la tierra son las fauces que tiene el inframundo y adentro está dibujado Murcielago que es el vigilante del inframundo con un estilo muy ya desgarbado que es propio de estos vasos a veces se hacían en serie además de los vasos porque también por supuesto había comercio y había un aspecto utilitario en todo esto aquí tenemos otra vasija muy diferente también con influencia teotihuacana en su concepción general vasija de tipo arquitectónico casi parece un templo y tiene tres pies y esto es típico se les hacían con tres pies hombre para que no fueran cojas con tres pies no tiene modo de ser cojo este y representa un personaje sentado y está mirando un poco hacia arriba y su gorro tiene un motivo de petate ¿te fijas Vicente? si se ve entramado sobre un banco que tiene el glifo de la eclíptica que es una si está sentiendo con motivo de petate y está mirando de esa manera entonces está bastante claro de qué tipo de personaje es o qué está haciendo este personaje es un astrónomo es un tonalpó un calendarista y está estos son los atributos que identifican al astrónomo y al calculador de tonales en el arte mesoamericano un gorro con una retícula y estar asociado a algún glifo de la eclíptica o de los planetas y tiene en la zona posterior un hermoso abanico en forma de una espiral con penales aquí tenemos otro otro estilo artístico este es un vaso el esgrafiado es generalmente se hace después que la pieza se quema con una punta se va se va haciendo una línea se va haciendo una marca entonces queda muy delicado no hay relieve no tiene nada que ver con el relieve es casi como dibujar pero en vez de con un pincel vicente deberías comentar esto ya que estudiaste plástica no si este tratamiento también era delicado no ya que con los punzones con los que se realizaban estas incisiones se procuraba que tuviera la misma presión para preservar este este proceso este de 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 trazo continuo también nos habla de la técnica que tenía el artista para preservar justamente los trazos y los símbolos que están muy bien marcados y delineados el esgrafiado es difícil no es como el que tú la cubres y te queda mal y vuelves a pintar no el esgrafiado te equivocas y se queda el rayón entonces si requiere requiere precisión requiere arte y representa un individuo que tiene un un gorro muy elaborado tiene un sombrero tremendo que son las fauces del monstruo de la tierra con ojos de sol fíjense el monstruo de la tierra se ve por ese hocico puntiagudo y por los dientes y el colmillo y los ojos de sol son unos ojos grandotes que en vez de pupilas tienen una espiral la construcción de un monstruo de la tierra a ojos de sol significa tiene el simbolismo de este sol de medianoche o el sol cuando pasa por la oscuridad que es este un emblema muy poderoso en aquella visión también tiene en su pecho un quincunce bueno se le llama quincunce hoy eso es una palabra latina los nahuas le llamaban teocuitlat no sé que nombre habrá tenido en maya probablemente quinn porque quinn quiere decir cruz teocuitlat significa divina porquería teocuitlat sagrado y quinnat porquería es una cruz que tiene los cuatro puntos hacia los extremos y representa el orden cósmico el simbolismo clave el orden cósmico es la distribución del espacio horizontal hacia los cuatro rumbos eso dio origen al concepto de la cruz de los cuatro puntos que es uno de los plifos más sagrados aquí tenemos otro vaso muy sencillo en su confección pero muy hermosamente decorado con con una expresión escrita real con fleja y que representa a ver Vicente eso te lo voy a dejar a ti está tan bonito que merece que tú lo describas bueno ahí se puede ver igual hasta la misma posición de este personaje sentado realmente a lo que comentábamos también a esta relación de la serpiente y el caracol aquí es una también conexión con este personaje inclusive parece que hasta tiene ciertos rasgos de viejo y también en la mano tiene ese rosario o zoacti que en náhuatl así se conoce en mayas y sabes cómo se dice rosario hombre conocía la palabra pero ahora no me viene a la mente desde un punto de vista teológico es una palabra teológica pero es el verbo pasar el rosario específicamente pasar el rosario era una actividad muy importante en esa época como tú una vez explicaste en la escuela de hecho el rosario representaba a la persona en los actos rituales y en la escuela también en las escuelas si ves un personaje un anciano que está saliendo de un caracol por supuesto es la encarnación del concepto de tiempo y si además está pasando un rosario está pasando el rosario de los ciclos vas a ver una y otra vez esta imagen de los ciclos de tiempo en la iconografía mesoamericana parece casi una obsesión por el tiempo pero en realidad no estaba hablando del tiempo profano del tiempo discursivo que nosotros conocemos estaba hablando del tiempo de las causas el tiempo del origen otro que identifica este personaje es ese moño que tiene fíjate en el moño hay un glifo redondo con tres puntos esos tres puntos indican que este personaje vive en el inframundo está en la zona de las causas está en la parte de abajo él está viendo cómo pasa los ciclos de tiempo este glifo de los tres puntos quiere decir la muerte finalmente la muerte es lo que determina la medida de un ciclo si un ciclo no se acaba entonces no es ciclo es eternidad por lo tanto los ciclos están asociados a la muerte conceptualmente hablando pero me llama la atención porque este es uno de los pocos bueno no son tan pocos aparece con cierta frecuencia en el arte mesoamericano pero nunca con tanta claridad si cuentas aquí vas a ver que tiene por un lado nueve cuentas y por otro lado nueve cuentas con una piedra grande en el centro en un libro de Chilámbala donde se dice pregunta el sacerdote le pregunta a un feligresa alguien que llega a ver hijo y tú como y tú como rezas y le dice el padre yo le dice señor yo rezo este en trece días le rezo a los dioses de arriba y durante nueve días a los dioses de abajo y así voy alternando trece y nueve esto nos dice como se rezaba en esa época aquí tenemos un bello plato con patas también con tres patas y pues digamos que falta falta claridad para saber que representa esto pero está claro que tiene pintado a un ave el ave representa el fuego eso quiero decirles que es un parte del simbolismo mesoamericano los pájaros están asociados al fuego así como los primates los seres humanos y los monos estamos asociados al aire estas son cosas que permiten irte codificando aquella escena y tiene un friso de de grecas con punta que en realidad representa la piel del patina es como un gran reptil que es lo que quiere decir bueno en este vaso no vamos a entrar en detalles porque está demasiado pequeño para mí pero es para que vean las cuatro partes de un vaso que en vez de ser tubular es cuadrangular y pues eso es otra posibilidad de hecho les repito esto más que un vaso propiamente son cuatro hojas de un códice en forma de vaso los códices del periodo clásico por supuesto no se conservan pero yo me imagino que muchos vasos de estos simplemente reflejan lo que el dibujante está teniendo con un códice de hecho sería teóricamente posible empatarlos todos y hacer un enorme códice de estos vasos dibujados tengo conocimiento de unos cinco mil pero es posible que se han encontrado unos diez mil por ahí así que en caso de que se unifique la información va a ser un gran códice si Frank ahí en relación a estos códices bueno a estos a estos vasos comenten de donde se encuentran estos que por ejemplo nos estás compartiendo son de la colección Kerr ¿es correcto? si que bueno que lo recuerda casi todos estos vasos son de la colección Justin Kerr está haciendo un trabajo de difusión enorme y los bajé de la página de su así este que bueno que hay personas que se dedican a adquirir y conservar o por lo menos a tomarle fotos exhaustivas a estos vasos porque si no podrían desaparecer son vasos valiosos y hay un gran mercado por pieza es una solución diferente a las anteriores el vaso y todo oscuro se dejó en claro una mancha redonda y adentro de esa mancha está dibujado ¿qué cosa? a ver ¿qué es lo que hay ahí? parece como un buitre ah no es una fauce de serpiente como está es una fauce está impresionante es una serpiente dragón como esa cabeza está saliendo de un glifo de la tierra observen y tiene barba observen el simbolismo y otra vez yo diría que esta es la serpiente emplumada las barbas como recordarán por ejemplo la serpiente emplumada que hay en Xochical la barba la asociación de cara de serpiente con barba representa dicho en maya a Kukulcán en agua que sacó aquí ¿qué es el nombre de la? es el nombre de las fuerzas creadoras del universo en este otro vaso vemos una retícula esto aparece cada rato la retícula y su cosi tiene puntos los puntos aluden por supuesto a la numeración la retícula es el emblema de las matemáticas como ya hemos estudiado en el CEAC y es que cuando aparecen vasos con retículas están relacionados generalmente con asuntos astronómicos o calendáricos Frank también nos comentan que qué son esas en la pisa anterior qué significan esas como chichones o volutas que están alrededor del tablero mira hay varias interpretaciones la verdad es que si nos ponemos a estudiar ¿te acuerdas de acá el de Tihuacano? también tenía esos picos si nos ponemos a estudiar su evolución iconográfica y lo retorraemos llegamos a estas vasijas que representan la piel de la ceiba la ceiba tiene espinas en el tronco parece que estas vasijas aluden a través de esos picos a la espina de la ceiba la ceiba representa el árbol central el árbol que sostiene el universo el eje del cosmos eso es la ceiba por lo tanto ya sea a través del fruto de la ceiba o de algún elemento conmemorativo estas vasijas están incorporando el sentido cosmogónico las espinas tienen un sentido cosmogónico cuando se presentan así en constelación si se presentan aisladas como tú bien sabes tienen el sentido del autosacrificio esos son los dos sentidos de la espina si también nos comentan Loara Lovas que sería interesante reproducir y distribuir de nuevo estos estos vasos que igual podrían también nos hacen un comentario si podrían haber servido a manera de cáliz para comuniones o demás por supuesto que en la para infernalia religiosa había todo tipo de vasos y los vasos a veces tenían hasta nombres propios casi como una persona algunos eran muy valiosos representaban el trabajo de un par de años de un orfebre los vasos más ricos eran de metales preciosos no se han conservado fueron derretidos raramente aparece así alguno y son una maravilla el caso es que los vasos formaban parte del instrumento religioso se sacrificaban ritualmente cada 52 años para evitar el apego imagínate un vaso rico de estos que además tiene un historial de un par de generaciones de sacerdotes empieza a cargarse de un contenido y por supuesto la cultura mesoamericana era muy estricta con eso una vez que un objeto empieza a cargarse de contenido es mejor enterrarlo sacrificarlo porque el objeto debe ser un medio para evocar una idea o una intención pero nunca debe ser el fin de la intención había por supuesto una ceremonia similar a la de la comunión de los cristianos y pues el amaranto con miel que era lo que se comía se servía en vasos vasos sagrados y de eso quedó mucho registro los españoles describieron todo eso fue una cosa que les llamó la atención me gusta este ocelote que está representado aquí porque está de frente y abierto ¿te fijas? si inclusive también hará alusión la circunferencia que está en su interior a ese que llaman cuauhicalismo o este vasija que tenía en chacmol eso es una de las de hecho esa vasija en la barriga o en el ombligo a veces ni siquiera es vasija a veces simplemente un elemento circular es una evocación es un disco un chakra si tú quieres ahora aquí tienen todavía más valor porque está en el centro de la composición y tiene una cruz detrás una X como ya les dije esto representa la distribución del cosmos hacia los cuatro rumbos y esto se acentúa todavía más esa X se extiende a través de los miembros del ocelote humo sacrificado además la parte de la naturaleza el ocelote es el animal también también como les dije ya el animal emblema de Tezcatlipoca Tezcatlipoca no aparece con ese nombre entre los mayas porque ellos no hablaban náhuatl obviamente pero es evidente que tenía las mismas ideas cosmobónicas y este es la deidad es el poder de la percepción entonces esto se representa la tierra es como un ocelote abierto manchas representan las estrellas y por lo tanto es el animal de la oscuridad la tierra por sí desde el punto de vista simbólico permanece en la oscuridad es el mundo de la oscuridad es el mundo del sacrificio el mundo de la muerte el mundo de la descomposición eso es lo que representa el concepto de tierra y todo esto está centrado en el ocelote me encanta esta distribución cosmobónica que tiene el ocelote sobre su cuerpo y además fíjate que está acentuado a los lados porque en diversos estilos fueron representados X o cruces zodiacales ¿te fijas? sí sobre el costado si se puede apreciar remitiendo a esta cruz también que usaban los olmecas simbolismo cosmobónico es el tema de la vasija vamos a pasar rápidamente aquí ven por ejemplo un personaje que está tendiendo la tapa de esta vasija no voy a entrar en más detalles sobre este personaje es muy rica esta tapa está de lo más ornamentado con un gorro que además tiene varios niveles no vamos a hablar de eso lo interesante es que este personaje está como te diré está un enema alucinógeno por decirlo de una manera fácil esto es lo que representa la escena el personaje está recibiendo un enema alucinógeno una forma de embriaguez ritual en el pasado a través de y me imagino que su efecto sea poderoso y rápido ¿identificas ese tema Vicente? no no la había escuchado pero parece muy interesante parece cierta frecuencia sobre todo en el tema enemas alucinógenos me gusta la tapa me gusta el central de la tapa ese chichón que tiene encima como un glifón de 5 astas en vez de como es lo usual a ver rápidamente aquí ven otra tapa pero ya con otro estilo con otra técnica más bien que es parte modelado relieve y también parte grafiado es un hermoso una hermosa pieza que representa un ser con alas extendidas y una de un concepto que los nahuas le llamaron Shukot los serpientes de fuego este ser representa la galaxia esa cola representa la galaxia esta cola ven los anillos de la cola que vas a ver los dragones que hay en los lados de la piedra de los sol entre alas y cola es otra imagen de Shukot debajo del glifo de la muerte con el número 3 el número 3 está asociado a la muerte y la resurrección en Ganagua en Ganagua no puedes hablar solo de muerte si dice muerte automáticamente está diciendo resurrección de hecho si fuéramos a decirlo en términos más precisos ese concepto representa cambio de estado miquina es un cambio de estado llama también la atención el monito que está representado arriba todo es planchado con las piernas abiertas te fijas y mirando para atrás esta pieza merece un análisis externo aquí tenemos otro tipo de pieza otra vez el ocelote abierto pero con cráneos por supuesto que aquí representa otra cosa vemos también las espinas que ya les dije que aluden al pochote en el vaso y el ocelote con cráneos quiere decir el poder de la muerte y el poder mortal de la naturaleza y un par de personajes oscuros a los lados los personajes son negros y tienen sombreros personajes teñidos de negro les voy a decir se teñían como los sacerdotes para representar la espiritualidad no negativos el negro en ganado quiere decir lo abstracto lo que carece por lo tanto lo espiritual algún comentario Vicente si inclusive ahí se puede apreciar esas volutas y aquí ya más estilizadas la ilusión a estas espinas si si se nota que son espinas claro aunque el simbolismo se elaboró y después incorpora a otras dimensiones no hay que dejarlo solo como un arte esta vasija es extraña porque incorpora dos conceptos arquitectónicos por un lado su base es una cosa que entre los totonacas llamamos el yugo totonaca ¿te fijas? si y en ese cilindro vemos un personaje en una postura a ver si lo identifica se ve el mismo personaje en la misma postura ¿qué postura es esa? ahí se ve una pelota ¿no? la pelota y la pelota se ve al lado entonces estos yugos están relacionados con un juego de pelotas esta de un yugo de una herradura se relaciona con un juego de pelotas son presentaciones por supuesto en cerámica o en piedra se hacen en varios materiales de un protector de cuero que llevaba cuero y madera que llevaba un jugador para evitar que le rompieran las caderas porque el juego era bien rudo y esta pelota es muy maciza pero entonces el emblema de la herradura en si se hizo el juego de pelota vamos a tocar específicamente estos yugos y hablaremos un poquito más de su aspecto simbólico si quieres me interrumpes Vicente si gracias vamos bien nos dan comentarios que está muy interesante que tiempo tenemos de clase todavía nos quedan 15 minutos 15 minutos correcto muy bien otra vasija en este caso se ve ¿qué ves ahí? porque es un glifo muy importante está impresionante aquí ya tiene cuatro patas y elementos parece como si fuera una garza o un ave tomando un pez una garza que muerde un pez es el herorífico de Atlán un lusano como le llaman Cusamil 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 significa lo mismo la tierra blanca como Cozumel actualmente le llaman Cozumel a esa isla porque ha ido derivando la lengua y actualmente lo asocian impropiamente con el nombre de la golondrina no tiene nada que ver con eso viene de la raíz Cus que quiere decir blanco es una tierra blanca una isla blanca y es un día simbólico de donde vinieron los seres humanos no solo los anahuacas me llama la atención que las patas tienen ojos con cejas y están abiertas quiere decir que tienen piedrecitas o algún elemento que suena así que las hijas también tienen un aspecto no solo para ver sino para escuchar algunas por ejemplo hacen ruidos a medida que se mueve el líquido dentro de ellas y cosas que se silván son dos hijas muy interesantes entonces una garza que muerde un pez y otra forma de representar el concepto de serpiente ave es decir la serpiente el pez y por supuesto el ave la garza aquí tenemos otro vaso pintado pero en este caso el pintor prescindió de los colores decidió recurrir únicamente a la línea y vemos un individuo acostado sobre una cama y hay dos mujeres que están como haciéndole masaje ese tema aparece varias veces encima de la cama ves una cosa ondulada que parece una rama pero no es la cortina de la cama este no está viviendo un lecho rico por supuesto debajo de la cama hay unas escenas míticas donde se ven unas aves este por supuesto un individuo rico y esto aparece varias veces en este tipo de escena en los vasos mayas de un viejo rico que le están dando masaje ¿sabía la historia Vicente? si me había tocado ver a inclusiva hasta unas esculturas en bulto donde se alcanza a ver hasta la cama con cuatro patas y dando un masaje igual también será ocasión de otro programa mostrar esas esculturas ahorita con esta muestra de vasos mayas pues tenemos nos vaya que un buen taco de ojo como se dice acá en México fíjate que aquí vemos el tema del yugo otra vez pero en torno a la vasija y lo notable es que están separados el yugo y la vasija no son de la misma pieza si te fijas hacia la izquierda vemos dos monitos y en la parte donde termina el yugo es decir a la derecha esos dos planos que quedan cada uno de ellos tiene el jeroglífico al que los mayas llamaban Kimi y los Nahuas Mekistli es decir el jeroglífico de la muerte que es una raya con dos puntos en diagonal y eso significa la división la descomposición esta otra vasija es extraordinaria son cuatro lagartijas que sostienen un vaso en forma de calabaza esta la puse aquí solo por la belleza que tiene y además la pericia del artista que hizo aquí tenemos otro ejemplo de vaso códex pero en cuadro en otras palabras estamos viendo los pliegues de un códice así de simple pliegues de códices que bueno que en lugar de hacer más del artista lo que por eso podemos verlo hoy los códices de esa época fueron espléndidos está demasiado pequeño el detalle para para detalle más pero esta vez sin sin color representa una escena de siembra de semillas hay un personaje encima hay un montículo que representa la tierra en su interior está ocurriendo un fenómeno de resurrección encima hay un personaje que tiene en la mano con una cosa que parece un hacha y en el hacha hay un ojo ¿te fijas? si aquí no lo vemos me imagino que del lado de allá del vaso se ve que la semilla está pintada como un trago de ocelote y cara de ocelote nos preguntan si esta esta pieza la anterior ¿verdad? ¿tiene relación esa ave que está en la parte superior con la que se posa en la lápida de Pacal de Palenque ser humano y representa la muerte la muerte es el encargado de procesar la semilla es decir la idea es la semilla tiene que perecer para que vuelva a nacer y entonces es un ser humano si te fijas tiene un brazo que se eleva hacia la izquierda y otro que baja hacia la derecha ¿te fijas? si y en el brazo que baja hacia la derecha salen semillitas que van si y dentro del tipo de la tierra de este montículo representa la montaña de la tierra adentro está el inframundo ves un personaje que le falta la cabeza y sale un chorro de sangre con ojos este personaje aparece en el mito maya no esto no tiene nada que ver con alguien que le haya cortado la cabeza ni nada eso es un símbolo su cabeza es por supuesto la semilla que se entierra es la cabeza de Hun Hunapu el padre de los gemelos según el Popol Vuh este señor bajó al inframundo le cortó la cabeza y de ahí nació un gran árbol ese árbol dio frutos y esos frutos bueno secundaron una chica que a su vez sale a la superficie de la tierra y crea la humanidad estamos de nuevo hablando de el mundo de las causas el mundo subterráneo y su manifestación esta vasija a mi me gusta por el uso que hace del azul sobre naranja la cabeza está en relieve la cabeza de este reptil que parece una iguana es muy estilizado muy rudimentario y está en en esgrafiado recuerda la palabra escrafiado quiere decir incisión sobre barro posible en este otro vaso igual vemos la cabeza relieve pero ya el cuerpo está dibujado por supuesto representa a un mono con emblemas de fuego y cambio de era y también hay importante los mayas conocían como el mecanismo del tiempo si quiere decir eso literalmente el mecanismo de los días de los quines otro caso de vaso agrafiado con un dibujo abstracto en su tiempo pero se fue transmitiendo y otra vez se hizo esquemático y termina siendo una abstracción con los vasos mayas seguimos con más dibujos abstractos aquí vemos un vaso que representa al maíz a la serpiente a la semilla es una belleza este vaso muy sobrio más temas de garzas o el tema de astlán estos vasitos así que pote no es una palabra que se entienda ok estos estas vasitas son muy comunes un mono con una mazorca de maíz no con un cacao un mono con un cacao representa el arte y la sabiduría mono la asociación mono cacao y frank nos preguntan que qué significa ese peinado que tiene ese mono si era la moda o tiene algún este símbolo hasta el fin hasta el periodo mechica se representa como un peinadito mojica una piquita de pelo arriba yo no sé si porque aluden a alguna variedad de mono que tenga esa cresta de pelo o porque es una mera convención estilística pero es parte del mono donde veas de hecho el mero peinadito está aludiendo al mono y el mono representa a los seres que nos precedieron es curioso como la religión mesoamericana hasta donde yo sé es la única verdaderamente evolutiva del mundo primero porque no tiene una creación perfecta es decir los dioses no crearon al mundo de una sola vez sino que lo intentaron una de otra vez y otra vez fallaron en todos los casos esto no está hablando del método de sabio y error y segundo porque dice claramente que nuestros antepasados fueron monos entonces estamos en presencia de ideas evolutivas correctas o incorrectas pero son ideas evolutivas y me llama la atención porque esto dista mucho del pensamiento religioso occidental que piensa ya sabes que Dios creó al mundo en seis días al hombre lo hizo una bola de fango a los animales y se sabe que lo hizo hay una gran distancia en ese pensamiento aparte la idea occidental es que Dios es perfecto por lo tanto hizo el mundo perfecto que porque ahora está todo imperfecto bueno eso es algo que es difícil de explicar en el ideario mesoamericano es muy diferente a mi me gusta esta vasija que hay aquí porque tiene influencias nahuas en su concepción y es también es prácticamente un vaso retrato la figura está modelada de esta manera que uno podría incluso reconocer esa cara sin embargo no es una cara literal de una persona representa al sol esos ojos extraños cuando ven ojos inhumanos y más extrañados de dientes labrados en forma de signo de espíritu la T es el glifo maya del espíritu se lee como IK quiere decir viento aliento vida espíritu cuando los dientes están labrados así en forma de IK y los ojos están extraños con pupilas digamos extravicas eso representa al sol y al poder solar esta pieza además me recuerda a la corona que tienen y sus orejeras me recuerda a una pieza de de cholula que tal parece un retrato de de ese acato ¿te acuerdas Vicente? sí aunque en realidad es una personificación de Chipe Tote te voy a decir pero tiene tanta expresión que parece el retrato de una persona muy brevemente voy a pasar así imágenes para que las puedan observar y con comentarios generales las vasijas podían ser de muchas formas incluso redondas el tema del monito asociado a un vaso es un tema muy común podían ser incluso asimétricas como en este caso si tienen algo que comentar mientras voy pasando Vicente a mí esta vacina me gustaría detenerme que es alabastro transparente transnúcido y no es dibujo lo que tiene sino un esgraciado muy fino muy delicado un alabastro que es el cuidadoso al trabajar que es un individuo con un tocado de estrellas un gran penancho otra vez a su espalda que termina en una pata de jaguar ¿no? si vasocode es una vasija que es un elemento único y que representa a ver qué animal representa Vicente bueno tiene como nariz las antenas de una mariposa ¿no? si pero esa nariz es fauces de jaguar ¿cuál es? es un murciélago ah es un murciélago si es un murciélago mira otro personaje que baja que desciende pero en este caso se ve más claramente que está descendiendo es como Tlawis Calpantecútile y como ven más vasijas este es un desgrafiado muy fuerte que llega a ser ya relieve si el tema de mira que individuo pintando fija o esculpiendo sin embargo lo que estoy viendo aquí es como una especie de antorcha ¿no? si la tensión que la está como esculpiendo con un punzón o algo así exacto a tu lado está asombrosa esa pieza la escritura está interesante porque los puntos que ordinariamente se colocan debajo están encima eso nos da idea de la plasticidad de la escritura mesoamericana arriba de todo hay un glifo que se llama cuatro ajáu hay un canajáu después un 13 con algo más que no me atrevo a leer a menos que si habrá que ver el detalle así es aquí tenemos otro glifo calendario son esos dos triángulos que se salen a los lados a los lados voy a amar ojo a esas cuentas y encima hay glifo de fuego así que cuando unes el concepto de año con el concepto de fuego eso se lee en agua chumor pili o atado de 52 años interesante Frank nos preguntan si va a haber otra sesión de vasos mayas o si continuamos con otra para la siguiente emisión tratar más vasijas pero no propiamente los vasos sino otras vasijas como los platos y otro tipo de vasijas mayas y también a ver si da tiempo a ver los vasos ya abiertos con toda su imagen pero claro tendría que escoger unos poquitos para estudiar ya más en detalle el contenido de algunos vasos que ya son códices más bien insisto en esa idea porque a ver si tú mismo Vicente por ejemplo o tu hermano que saben de plástica un día ordenar ya esta información como como un libro si es muy interesante si si vaya que hay mucho material por clasificar y por también difundir y justamente se ha creado este espacio este arte de anagua con la intención de propiciar en primera instancia el interés y también conocer porque muchas veces estos materiales no están tan accesibles gracias a estas tecnologías se pueden ingresar por ejemplo al FAMSI F-A-M-S-I así lo googlean pues pueden llegar a conocer parte de estas piezas como la colección Kerr que nos has mostrado durante esta primera emisión ¿no? si la verdad este mi gratitud y todos deberíamos estar agradecidos con estas personas que dedican su tiempo a investigar y a sacar piezas y a exponerlas y también eso nos compromete a estudiar esas piezas no es solo saber que existen sino es el compromiso de saber que representan y en qué sentido puede ser práctico este mensaje en la actualidad lo digo por lo siguiente estas piezas son parte invaluable de las raíces y entonces no tiene sentido reducir las raíces de México a un poco de folclore un poquito de danza o unas cuantas oraciones no, no, no la raíces de México va mucho más allá y ya en este momento con internet y con el esfuerzo que han hecho personas para rescatar estas piezas no hay pretextos para desconocerlas ¿comprendes? sí, exacto sí, exacto sí, muy bien en Ustream pues agradecemos también los comentarios de Loara Lobas de Blankis de Zetsketimora también de Verpun Prensa y bueno también a quien nos ha seguido a través de las redes sociales en el canal Toltecayotl Frank como siempre pues muchas gracias por esta emisión tan interesante que ya nos quedamos picados y esperamos continuar la cita será el martes siguiente ¿verdad? sí el martes nos vemos entonces a la misma hora gracias a todo lo que tuvieron acá y pues cualquier cosa que quieran comentar aportar o preguntar adelante porque en el resto de la semana pueden seguir comentando a través de esta misma clase y ya después respondemos las preguntas el martes que viene muy bien los esperamos con sus comentarios preguntas y a seguir a través de las emisiones de canal Toltecayotl pues muchas gracias Frank que tengas muy buena noche como no gracias y esperamos contar con su presencia gracias por su compañía y hasta la próxima hasta la próxima gracias